Las veces que he venido he arrendado observatorios completos, así de corte, pero ahora quisieron que yo me trajera a los telescopios. Hay mucho ruido afuera, yo lo sé, nada que hacer. Este va a ser un episodio especial, un poquito raro. Si bien es el exponente más importante de una aceleradora de innovación, es Silicon Valley llamada Singularity y me invitan a participar como prensa. Dentro de este encuentro, no puedo decir que no. Bienvenidos a Singularity Youth Summit, Santiago de Chile. Un fuerte aplauso, por favor, por una ciudad maravillosa. Hubo unas presentaciones muy buenas. Y también, como siempre, en todos estos lugares hubo cóctel y stands. Y esto que les voy a mostrar son algunas de las cosas interesantes que yo encontré para ustedes. Bueno, somos una empresa chilena que se llama Lab4U y lo que hacemos es desarrollar aplicaciones móviles. Es que la misión de la empresa Lab4U es que los chicos puedan experimentar la ciencia. Nuestra aplicación para estudiar física se llama Lab4Physics, la pueden descargar desde Google Play o de App Store. Viene desde España, aquí a Chile, a la universidad. Pues he estado fotografiando todo el laboratorio, lo he modelado todo en 3D y luego lo hemos compilado en una aplicación para nuestro caso de realidad virtual. Yo jugué harto con realidad virtual y les puedo decir que la realidad virtual, después de haber visto y conversado con esta gente, es lo que la va a llevar. ¿Te acuerdas cuando empezaste a ocupar un smartphone? La realidad virtual va a ser así, va a marcar un antes y un después tal cual como estos aparatos. No sé si han visto realidad virtual, esperame un poquito. Es esto. Un Google Cardboard, es de cartón. Tiene unos lentes adentro. Voy a poner el celular aquí adentro. Perdón el ruido afuera. Vamos a grabarlo. Ustedes ya conocen esto, ya lo he mostrado, pero todas las semanas, día a día, esto de aquí no me deja grabar, no me deja trabajar, es una bulla asquerosa, es horrible. Ahí está. ¿Se quedó bien? Yo les estaba contando que están todos los observatorios profesionales para realidad virtual en astronomyfromchile.com. Lo hicimos con la Sociedad Chilena Astronomía el año pasado para el encuentro que hubo en Hawái. La semana también tuvo otras cosas, las cosas normales como juntarme con mi sobrina. Hacer clases de After Effects en Núcleo Escuela. Y encontrarme con algunas personas. Aquí estoy con mi amigo Francisco Pinto, de Telescopio Chile. Miren. ¿Quieren uno o no? Son muy buenos esos. Buenos binoculares. Es muy muy buena onda el Pancho Pinto. Yo trabajé en Telescopio Chile hace mucho tiempo dentro de Telescopios. Uno de los primeros trabajos que tuve, no el primero, pero uno de los primeros. Todo fue condensado, toda mi semana estuvo condensado en un pedacito muy pequeñito de tiempo porque tenía la gran misión de viajar desde Santiago a San Pedro de Atacama con mis telescopios para hacerle un tour muy especial bajo los cielos más espectaculares del planeta a la gente de Singularity, incluyendo un astronauta. ¡Gracias! ¡Chao! Son poquitas cosas. La ropa es un pedacito pequeñito, todo el resto son telescopios. Vamos, camino a San Pedro al medio del desierto. Oye, es muy bonito el desierto, a los que no conocen el desierto, tienen que conocerlo. Ya nos instalamos en la cabaña, ahora voy al hotel donde voy a realizar el evento. Estoy muy cansado porque dormí poco preparando todo, espero dejar listo en el hotel todo para poder venir a dormir a la cabaña hasta el evento que es a las 10 de la noche. Pero lo importante es que llegamos, se trasladaron todos los telescopios, lo cual fue un gran desafío. Aquí va a ser la observación. Y una de las partes más complicadas fue desarmar y armar los telescopios para transportarlos, cuidando las partes más delicadas. Foto aquí. Mi pobre telescopio. La parte más importante del telescopio. El espejo primario. Este es un espejo secundario. Y bueno, no les puedo mostrar la observación ni la charla, solo les puedo mostrar algunas fotos. Y esto va a quedar en dos partes porque quiero tenerlo pronto, esto que estás viendo. Y la segunda parte, que es la visita completa al observatorio ALMA, que estuvo muy buena, va a quedar como segunda parte cuando lo logre terminar. Aquí tenemos la antena. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video!